Son las trece horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos. Buenas tardes. De las elecciones municipales del pasado domingo es evidente y casi obligatorio que se saquen conclusiones, y no solo de los partidos que las han ganado, también de los perdedores, que para eso se nos enseña desde pequeños que la experiencia es básica para un aprendizaje rápido y contundente. Lo que sabemos es que el Partido Popular ha conseguido un resultado electoral muy importante a nivel nacional y local, de lo que nuestra ciudad es una buena muestra. Por el camino, el Partido Socialista se ha dejado miles de votos sin que por el momento se sepan con certeza las razones. A no ser que sea la inestabilidad política nacional la causa determinante, porque de ninguna manera aceptamos que el trabajo desarrollado por los ayuntamientos del país, de todos, haya sido merecedor de correctivo tan contundente. Es más, la convocatoria electoral hecha ayer por el presidente del Gobierno, citándonos a las urnas el día 23 de julio, puede acabar siendo lo que necesita el Partido Socialista para morrar en la oposición por muchos años. O todo lo contrario, a decir de los más intencionados o visionarios, porque la cita electoral ha sido elegida, dice, meditadamente, con el objetivo de reducir el número de votantes, ya que por esos días millones de ellos estarán disfrutando de sus vacaciones. Aunque a algunos les gustaría que este mal momento pasara como una nube de primavera, la realidad es que, con resultados tan negativos, lo más probable es que incluso se produzcan renovaciones en los partidos o al menos profundos análisis que taponen los agujeros por donde han perdido apoyo ciudadano. En nuestra ciudad, el Gobierno, que tomará posesión el próximo 17 de junio, tiene la oportunidad de acabar los proyectos iniciados, que no son pocos, y, por tanto, de consolidar sus apoyos cuando votaban a favor de algunos de ellos en los diferentes plenos municipales. Por supuesto, deberá ponerse a trabajar en las demandas ciudadanas que han conocido estos días de campaña si quieren conseguir el nivel de credibilidad mínimo que la calle exige a sus representantes. Naturalmente, debe intentar ejecutar en tiempo y forma las promesas dadas a conocer de viva voz y por escrito, al mismo tiempo que gestionar el día a día del Ayuntamiento, que sabemos es intenso y extenso. Por otra parte, teniendo en cuenta que, a lo largo del desarrollo de estas elecciones, el uso de la ilusión por lo que está por venir ha sido muy recurrente por parte de la totalidad de los partidos, sería muy interesante que lo tuvieran en cuenta, sobre todo en algo tan importante y con diferencia como lo de reindustrializar la Nacional Cuarta y la recuperación de los terrenos de la redsa del Sondillo, promesa que se ha entendido como un activo que generará muchos puertos de trabajo, aunque el único problema que arrastra es que, desde el primer momento, fue utilizada como reclamo electoral sin intención de construirlo. Sabiendo que muchos vecinos y vecinas están cansadas de esperas interminables y casi para todo, que otras de ellas se sienten escasamente agraciadas por el trabajo de sus representantes, la tarea política exige un acercamiento real y solidario a todos ellos. Si esta última etapa ha dejado claros indicios de que, cuando el trabajo se le añade ilusión y una buena dosis de justicia, acaba siendo beneficioso para la colectividad, a partir de ahora, ponernos todos de acuerdo en construir la ciudad que queremos sería lo deseable. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Tiempo de información en Radio Andújar. Tiempo de noticias que comenzamos con los titulares. Hoy continuamos hablando de las elecciones municipales y sus resultados con algunos cambios que nos contaba Juan Antonio Saez Mata. Comienzan las obras en el Hospital Alto Guadalquivir para la creación del nuevo bloque materno-infantil. También iniciadas las obras en la Plaza Augusto, en las que se remodelarán zonas verdes, aparcamientos y zona de juegos. Firmadas las actas y convenio de colaboración un año más entre el Ayuntamiento de Andújar y la Asociación Amigos del Patrimonio. Se lo contamos. Hablamos, como les decimos, de las elecciones municipales de este domingo, en las que el Partido Popular en nuestra ciudad, con Paco Carmona Limón como candidato, ha ganado con mayoría absoluta y será el nuevo alcalde de Andújar a partir de mitad del mes de junio. Les adelantábamos ayer que podría haber un fallo con el recuento de votos y, efectivamente, hubo errores con las tablets y demás, quedando el Partido Popular con casi 9.000 votos, unos 400 más de los datos que nos ofrecieron el domingo y, por tanto, consiguiendo los 12 concejales. El cambio más significativo también es que Andalucía, por sí, ya no tendría dos representantes, sino uno, y que la tercera fuerza política con más votos, entonces, en nuestra ciudad, pasaría a ser Vox, con María Peinado a la cabeza. De todo ello nos hablaba Juan Antonio Saez Mata, una de las personas que más conoce de la política local. Y al que entrevistaba ayer nuestra compañera Paqui Esteban. Bueno, teníamos la ocasión, al inicio de la jornada electoral, de hablar, y lo decimos nuevamente, con una de las personas que más conoce la política local, que más ha podido comentar, escribir, hablar y compartir, no solo con los medios de comunicación, sino con cualquier foro en donde sea que requiere su presencia, aquello que forma parte de la historia de la política de Andújar, y no de ahora, sino desde los primeros pasos de la democracia. Es Juan Antonio Saez Mata. Buenas tardes. Buenas tardes. Que concretamente, vamos a remontarnos. ¿Cuándo apareciste tú en la política? Para que quienes son nuevos... En el año 1976, todavía no éramos legales, éramos clandestinos y aparecimos en la política. Y al siguiente año, en el 77, el 15 de junio, hubo las primeras elecciones generales en España. Entonces ya estuvimos de interventores. Me tocó a mí la safa. En el 78 fue el referendo de constitución y éramos apoderados. Y ya las elecciones municipales primeras fue en el 79, en abril. Y en abril constituimos la colaboración en el 79 de abril, que hay una calle en Andújar que rememora el 19, exactamente. Desde entonces... Madre mía, han sido muchas legislaturas, ¿no? Muchas legislaturas, efectivamente. Yo he estado en... Vamos por las 12 estas. Pues he estado en 10. ¿En 10? En 10. 10 de 12 no está nada mal. Conociendo la política desde todos los puntos de vista. Yo creo que es interesante esta introducción, pues para que sepan que efectivamente estamos hablando con una de las personas que más conocen la política municipal, porque la ha vivido de todas las maneras y en momentos muy difíciles para la democracia. Digo que la has vivido desde la oposición, la has vivido desde el gobierno y también has tenido la oportunidad de participar en la política autonómica. O sea, ¿qué experiencia tienes? Sí, efectivamente. Nosotros, desde el año 1979, entramos en el alimento, gobernamos con el PSOE entonces. El PSOE entró en una etapa de crisis profunda donde hubo la destitución de Mario Alcárdes y ya en el 83 ya sacó el Partido Socialista mayoría absoluta. Empezó otra crisis y duró hasta el 87 que se le puso una moción de censura a Luis de Torres que efectivamente antes la ley no exigía que hubiera un candidato alternativo. Con lo cual, tanto Miguel Ángel Bellido como yo votamos la moción de censura con los independientes socialistas, pero como no había candidato alternativo, no votamos nosotros, Bellido y yo, a Luis de Torres. Se le dio con los votos del Partido Popular, entonces era Alianza Popular, y con los votos de los independientes del PSOE. Con lo cual, eso estaba ahí. Y claro, entraron en rabia tanto Luis de Torres como, en este caso, Pedro Calero porque no nos mojamos en el sentido de que la ley no nos obligaba entonces a apoyar a un candidato alternativo. Ahora ya sí, ahora hay que presentar moción de censura con candidato alternativo, pero nos libramos. Y eso entró en cólera a las dos partes. Y luego ya, bueno, hemos estado en las diferentes etapas, gobernando con el PSOE también en el año 87, porque la moción de censura puso a Luis de Torres tres meses de alcaldes, luego Ángel Menéndez, lo que hizo es una candidatura apoyada por Cristóbal López Carvajá, que era el presidente de Diputación, y en sacó ocho concejales, más ocho, más nosotros, y el CDS tuvo uno, que era Juan Trancoso. Con lo cual, elegimos de alcaldes a Ángel Menéndez, efectivamente. Luego hemos gobernado también en el año 2000, Arcon Moya, José Antonio, Dimite, y entonces apoyamos a Antonio Cuenca, hicimos un acuerdo, y estuvimos gobernando también. Y ahora esta última etapa hemos gobernado con Paco Huerta y con Pedro Líos Rodríguez. Es decir, que hemos estado en la posición y en el gobierno. Pero quizá aquellos primeros pasitos de la democracia, en los que arrancaban los ayuntamientos democráticos, ¿fueron los más difíciles o no? Sí, lo más difícil es porque entrábamos, pues, no es de su cosa peyorativa, entrábamos como cabras locas en el ayuntamiento, no sabíamos a dónde entrábamos. Teníamos conocimiento, efectivamente, pero el tema del día a día, eso lo dominaban los funcionarios. Entonces, el tema es que nosotros teníamos claro, tanto el Partido Socialista como, en este caso, el Partido Comunista, el Partido Comunista, tenemos claro que los programas nuestros no tenían que poner cortapisa a los funcionarios, que era el aparato del franquismo, entonces. Entonces, lo que decíamos que a los funcionarios, vosotros amordáis, al proyecto nuestro, lo amordáis a la ley vigente, pero no los pongáis pegas, la amordáis y ya está, pero esto es rápido, ¿no? Entonces, era tratar de tener una supremacía de la parte política con la parte técnica y funcionaria, que entonces era el aparato, estaba intacto, y la verdad que se portaron bien, esa es la verdad. Tanto el interventor como la Secretaría General, que eran en funciones, se portaron bien porque hacían los proyectos amordados a la ley vigente de entonces, que todavía no era democrática, no estaba la ley de base del régimen local nueva, de la democracia, y entonces se portaron bien los funcionarios en este sentido, ¿no? Y ahí fuimos aprendiendo la cosa. Y yo creo que ahora, la clave, después de tantos años, sigue siendo esa, es decir, que los funcionarios no tengan la supremacía sobre el político, sino que el proyecto, la idea del político, o lo que quiera hacer, la amorden legalmente los funcionarios, que está pasando al revés. Por ejemplo, los badenes, estos famosos, y otras cosas. Es decir, ¿qué pasa con los badenes, para que el pueblo se entere? Bueno, los badenes es que, si hay una normativa europea, y el dinero es de Europa, tienes que amordarlo, eso no puede ser, que ponga un badén o un vaso de este obstaculizante, bueno, porque los coches, se carguen los cartes de los coches, incluso los autobuses, se queden atrancados. El ayuntamiento ha tenido que suplir, con manos de obra propia, no ya de dinero de Europa, la rectificación de eso. Y eso ha tenido una repercusión en la población muy importante. Entonces, el tema es que los técnicos, pues tienen que ver esas cosas, y antes de dar paso, o ejecutar la obra, y demás, tienen que estar pendientes de la empresa adjudicataria, porque ellos van a ganar dinero, me refiero a la empresa que se adjudica los contratos, y los técnicos municipales tienen que estar pendientes de eso. Entonces, eso ha mermado, ha mermado bastante la popularidad, la popularidad del gobierno actual, ¿no? Efectivamente. Juan Antonio, en cualquier caso, y por aquello de volver a redundar en la idea que tenemos de que eres una de las personas que más información siempre nos da y nos facilita de la historia política de Andújar, que es importante, tú viviste en esos primeros pasos de la democracia, unos momentos muy difíciles que has rememorado con Radio Andújar, y que tuvieron que ver con el golpe, un golpe que fue un verdadero golpe también para Andújar, porque fuiste perseguidos. Sí, bueno, aquello fue... El golpe en estado de Tejero, estamos hablando, el 81. El 81, eso fue, vamos, enorme para vivirlo. Era de que se había cardeado el ambiente a nivel de España con el tema de, sobre todo, en los cuartos de bandera que se dice de los militares, ¿no? Los cuartos de bandera y en los bares de los oficiales, las residencias oficiales. Entonces, había un cargo de cultivo ahí con la extrema derecha y la ETA asesinando también a militares generales, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pues, tanto Milán Derbock, que era el teniente general, que estaba al mando de la conspiración, pues, el brazo ejecutado era Tejero, ¿no? Entonces, ese día, del 23 de febrero del 81, pues, a eso de las seis y media de la tarde, se oyeron los disparos en el Congreso, la radio estaba transmitiendo y, claro, nos salimos de la fábrica donde estábamos trabajando y nos fuimos al ayuntamiento a arropar, que estaba allí en su despacho, a Juan Gónde, que era el alcalde. Y lo arropamos a los tres concejales comunistas. Después ya llegó Juan Miguel y este hombre, Paco Arco, uno del PSOE y otro también de UGT y lo arropamos todos, ¿no? Y la verdad es que estuvimos allí precisamente con la cosa de que, quiero contar esto porque es importante, porque el jefe de la policía local entonces, era Luis Bartanás y se portó como un caballero porque se puso a la orden del alcalde y estuvo allí con nosotros también, ¿no?, en el cuerpo de guardia que entonces estaba en la entrada principal. La cuestión es de que había, pues, elementos de la extrema derecha que estaban en el cuartel y querían que, bueno, que el capitán diera permiso y demás. Y entonces el capitán estuvo en su sitio. También Sabino Fernández Campo hacía gestiones con los capitanes generales. Nuestro de aquí era la segunda, nos pertenecíamos a la segunda región militar. El teniente general entonces, Mary Gordon, estaba desaparecido. También el hombre era muy propenso en la bebida y no hacía, no contestaba a las llamadas de antes campo. Con lo cual, aquí en la región militar nuestra había una confusión porque el capitán general no se manifestaba, ¿no? Entonces, claro, eso hacía que los elementos de extrema derecha se malentonaran. Pero el capitán se portó bien y sujetó a aquello, ¿no? Con lo cual, cuando salió el rey vestido ya de capitán general de todos los ejércitos diciendo que había confirmado que había dado orden a las capitánes generales de España de que se salvaguardara la democracia y el orden constitucional, entonces ya empezaron a venir concejales de estos signos para robar al alcalde que había estado solo con nosotros que en un momento determinado no hubiese sido enviado así de claro, ¿no? Esa era la anécdota. Pero ahí uno es muy importante, cuando la moción de censura a Pedro Calero resulta de que la audiencia territorial la había dado a orden. Entonces no había audiencia, no estaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, era la audiencia territorial de Granada. Había orden al secretario, a Ojeque Fernández López Covarrubia, de que el pleno que se celebrara tiene que ser nada más que con los concejales y no de cara al público. Eso no lo admitíamos nosotros. Entonces nosotros lo que ideamos es que un compañero nuestro, que es técnico en electrónica y demás, puso debajo donde está ahora mismo el aparcamiento del arcárdio y todo eso en el ayuntamiento, al lado del fin de turismo, puso un coche con unas bocinas grandes y entonces me puso en mis caños como una especie de encendedor que era un transmisor. Y entonces la gente se agrupó a donde estaba la puerta trasera de San Miguel en ese espacio y entonces todo lo que se hablaba de la moción de censura que era secreta pues se estuvo oyendo por los públicos con los altavoces que puso mi compañero ahí en este caso. Se oyó la moción de censura públicamente. Eso ha quedado y el mechero, como era un mechero nadie se daba cuenta de nada. Entonces las intervenciones tanto del portavoz socialista entonces como la de Luis de Torres como la de Bellido y como la mía se escuchaban al público. Eso fue no, vea. Eso fue sonado y para la historia. Bueno Juan Antonio que nos encanta hablar contigo y recordar todas estas cosas que insisto debemos conocer debemos saber para quizás poner en valor lo que luego hemos ido viviendo y ha ido pasando. Bueno y qué ha pasado en estas elecciones de 2023 que bueno a última hora ha habido algún cambio que ha tenido que subsanar la Junta Electoral tiene datos ya nuevos que hemos conocido del recuento había un error digamos un trasvase de votos parece ser que ha habido un conflicto. Ya sabéis que los ayuntamientos tienen obligación de colaborar con el gobierno en este caso el Ministerio del Interior y poner agentes electorales consultables y van cogiendo los datos y demás. Entonces por lo visto en las tablas han metido unos datos que no se correspondían a los votos sacados en este caso por el Partido Popular y también por Andalucía por sí. Eran 400 votos la aplicación del gobierno del Ministerio del Interior daba 1.470 y tantos votos Andalucía por sí con dos concejales cuando 400 votos eran en este caso del Partido Popular. A nosotros también nos daban 1.221 y resulta de que tampoco era cierto. Entonces Andalucía por sí se ha quedado con un concejal no dos por lo tanto tendrán que rectificar la euforia esa y nosotros tenemos 1.221 y tenemos 1.048 y Andalucía por sí se ha quedado con 1.080 y luego después el Partido Popular se ha quedado con 8.936 y el Partido Socialista con 4.543 con lo cual tiene 12 concejales el Partido Popular 6 el Partido Socialista que estuvo bastante rato del recuento con 5 concejales Vox con uno Andalucía por sí con uno y lo que es Izquierda Unida y Podemos con unos concejales y ha desaparecido vamos no se ha contabilizado ni siquiera lo de en este caso Ciudadanos y ha salido bastante bien parado en este caso el Curro Martínez con el Partido 2020 que ha sacado 400 y pico votos ha habido mucha abstención siempre la clave es la participación de casi entre mil electores 29.483 han votado solamente 17.831 una barbaridad entonces claro eso en una o la acumuladora de cambios de ciclo a nivel municipal pues beneficia mucho al partido ganador que se ha sacado 12 escaños y esa es la situación es decir el error de las tables y demás y ¿sabéis quién ha descubierto eso? ¿Quién ha descubierto el delegado de gobierno provincial de la Junta de Andalucía de la Junta de Andalucía? Jesús Estrella ha descubierto eso y entonces eso no puede ser pues recibe los datos y entonces esta mañana han estado todos los informáticos y los encargados de esto han estado patas arriba viéndolas revisándolas y entonces han hecho el escrutinio global y se lo han mandado a la Junta Electoral las cosas de los votos y eso que solamente había una convocatoria electoral que otra vez hay varias urnas muchas veces coincidió municipales generales y europeas incluso si no europeas han sido también autonómicas me pasa que a nosotros no nos ha afectado pero me acuerdo un año que fueron municipales europeas y autonómicas con lo cual y senado claro y eso es un lío eso es un lío total en cualquier caso todos los analistas están viendo valorando que ha pasado porque parece que ha sido un tsunami en todo el país que ha afectado muy especialmente al partido socialista en plan negativo y al partido popular en plan positivo tanto que ha llevado al presidente del gobierno a convocar elecciones generales efectivamente esta situación no es nueva en el año 95 recordamos que Arná siempre decía váyase señor González váyase señor González una gota y va entonces ¿qué pasa? pues que los alcaldes del PSOE incluso de la izquierda recibieron en su culo una patada destinada a Felipe González y ahora ha pasado lo mismo ¿por qué? porque el partido popular se ha centrado esto como si fuera un antesalo a unas primarias de las generales y el tema de Achibildo el tema del sí así el tema de bueno el tema del falcón del avión y entonces no han tenido la decencia de decir los logros de este gobierno han ido poniendo piedras y ruedas palos en las ruedas en el camino con lo cual no sé si ha acertado lo que ha hecho Pedro Sánchez yo si hubiese sido presidente del gobierno yo aguanto para convocar la elección en diciembre para tratar también de que el gobierno los ayuntamientos proclives y demás pues vendan la gestión en este caso del gobierno central que ha hecho muchas cosas que somos los primeros en Europa de tener un índice de precios de consumo más bajo que se han subido las pensiones el 8.000% que hay gente que cobra mil euros y parece que está cobrando una millonada la alegría que tiene que cobraba una miseria que el salario de la vida profesional se ha elevado muchísimo a mil ochenta euros y la idea era subirlo ahora en diciembre también y bueno la reforma laboral ha hecho que mucha gente sea fija y no sea en este caso trabajo precario hay un control en ese tipo de cosas y además han hecho muchas leyes que benefician a la mujer y bueno hay una serie de cuestiones que han beneficiado a la sociedad completa incluso en Europa cuando Feijóo ha ido a laminar al gobierno pidiendo piedras allí a las ruedas del gobierno pues resulta que los mismos dirigentes europeos lo han echado para atrás ¿por qué? porque los datos cantan ¿no? en vez de ayudar en un sitio difícil como la del COVID que es una cuestión difícil de Estado pues lo que han hecho es RQR pues tanto el anterior mandatario del Partido Popular como esta nada más que poniendo pega y incluso el prestigio internacional que tiene España con la en este caso con la presidencia de Pedro Sánchez y del gobierno en completo donde reciben bueno incluso nos llaman los gobernantes de otros países para departir y ver también la situación mundial eso no lo ha hecho nunca el Partido Popular porque a Rejo no lo querían solamente en nada lo quería el tío del Azores para hacer la guerra del Golfo en negativo entonces hicieron una masacre que además era mentira que tuvieran armas nucleares ¿no? con lo cual yo creo que es un error de Pedro Sánchez pero tendrá porque tonto no es tendrá sus asesores y él alguna carta de la manga que le pueda que le pueda beneficiar en este caso ¿no? porque si no la izquierda vamos en este traste ¿no? es verdad que ya mismo entra como presidente de la Unión Europea ¿no? pero yo creo que tenía que haber aguantado para convocar las elecciones para que fueran el 19 de diciembre como en el 2019 Juan Antonio Sánchez Mata gracias por tu aportación por tus datos y seguiremos contando contigo porque eres una una fuente de información nos pone al tanto de todo hay anécdotas que son que ya las contaremos día a día fenómeno muchas gracias ¿conoce alguna anécdota de estas elecciones que hemos dejado atrás? ¿algo que te hayan dicho que ha pasado? porque nos hemos enterado por ejemplo en Martos que ha habido alguien que ha echado su carne en una urna y hasta que no ha habido recuento de votos no ha podido rescatar su carne de identidad ¿he escuchado algo? anécdotas de esas no si ha habido encontronazos entre apoderados de distintas fuerzas porque siempre hay gente que coge y tapa las papeletas al revés entonces había encontronazos de eso pero dentro de una normalidad porque luego están los apoderados de los otros partidos que van y revisan y se los ponen en conocimiento del presidente o presidenta de la mesa y los restituyen pero ha habido apoderados de un signo político que ha salido muy perjudicado con eso de los dos escaños que si me doy permiso iba a la cabina y doblaba las candidaturas de los demás efectivamente esa es la única bueno dicho gracias de nuevo Juan Antonio ahora escuchamos hoy también las declaraciones de Pedro Luis Rodríguez candidato a la alcaldía por el Partido Socialista que hacía una inmediata valoración de lo ocurrido y de los resultados negativos en las urnas en primer lugar quiero deciros que estamos muy orgullosos y muy satisfechos del trabajo que llevamos realizando por Andújar desde el año 2015 creo que no hace falta que os explique mucho la situación que nos encontramos Andújar en el 2015 y la situación en la que la dejamos ahora en 2023 un ayuntamiento prácticamente saneado muchísimos proyectos proyectos de futuro que se tienen que iniciar ahora que se están adjudicando estamos hablando de más de 7 millones de euros por lo tanto puedo decir que estamos muy orgullosos de la transformación que está sufriendo Andújar y del trabajo que hemos realizado tengo que agradecer también el esfuerzo que han hecho todos los militantes simpatizantes milistas durante estas elecciones municipales durante esta campaña que ha sido una campaña dura hemos estado en todos los barrios casa por casa repartiendo nuestro programa electoral con nuestras propuestas y también al mismo tiempo hablando del balance de nuestra gestión durante estos 8 años pero está claro que la tendencia hacia la fuerza hacia la fuerza de derecha que está dentro del país han influido en este en este resultado por lo tanto les doy la enhorabuena al Partido Popular por su victoria en estas elecciones municipales y decirles que sigan trabajando por esa anduja de futuro por esos proyectos de futuro que hemos iniciado nosotros y yo deseo y espero que sigan trabajando en esa línea por el bien de anduja también quiero decirles que en este sentido nosotros desde la oposición vamos a ejercer una oposición responsable y constructiva pero también una oposición en la que vamos a ayudar en todo lo que podamos en esta nueva etapa pero también vamos a estar vigilantes vigilantes para sobre todo para el desarrollo de todos esos proyectos que como he dicho antes estamos algunos iniciados y otros pendientes de adjudicaciones porque son unos proyectos que llevan el sello socialista y es forma parte de esa anduja de futuro que diseñamos desde el año 2015 por lo tanto repito agradecerle a todo el mundo el trabajo que ha hecho en estas elecciones municipales en esta campaña electoral agradecerle a todos los vecinos y vecinas de Andújar que han confiado en nosotros y han depositado su voto y sobre todo a trabajar por Andújar por el futuro porque nosotros desde la oposición vamos a seguir trabajando desde el minuto uno por el futuro de Andújar porque eso es lo que nos llevó al gobierno en 2015 y vamos a seguir en esa línea muchísimas gracias a todos Continuamos ahora con más noticias de nuestra ciudad les contamos que el Hospital Alto Guadalquivir inicia hoy las obras de remodelación de las instalaciones que ocupa el servicio de urgencias que se enmarcan en los trabajos de reforma y ampliación del centro y creación del nuevo bloque materno infantil en concreto en esta fase de las inversiones que ejecuta el centro de la Consejería de Salud y Consumo por un importe total de 7,9 millones de euros se habrán invertido 4,1 millones que incluyen la reforma del circuito de urgencias una actuación que es imprescindible para garantizar el circuito separado en esta área que actualmente se encuentra condicionada por la disponibilidad que hay en el edificio de hecho al no existir en la actualidad áreas diferenciadas para la asistencia pediátrica y el resto de pacientes en urgencias esta actuación permitirá el aislamiento de la zona de espera de niños con acceso directo a su consulta médica y sin que sea necesario utilizar recorridos o zonas externas a las mismas así como también evitando el posible contacto con el resto de los pacientes en este sentido el hospital alto guadalquivir ha previsto una ubicación provisional de las urgencias en el mismo centro durante el tiempo de duración de las obras a partir de hoy como les decimos el servicio de urgencias se prestará en una zona habilitada con todas las medidas higiénicas y de seguridad necesarias para llevar a cabo la atención sanitaria con total garantía a la que se accederá mediante un nuevo vial junto al helipuerto del hospital por supuesto estará convenientemente señalizado para que los usuarios no sufran alteraciones en la atención y no tengan problemas de accesibilidad otras actuaciones en nuestra ciudad tienen que ver con el inicio de las obras impulsadas a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible para la creación de un nuevo espacio de convivencia igualitario en la plaza augusto de nuestra ciudad una iniciativa del ayuntamiento de andújar financiada con fondos europeos en la que se instalará plantación de arboleda para crear más sombras más plazas de aparcamiento contenedores juegos infantiles o la construcción de una fuente lúdica se prevé que culminen antes de 2023 y contará además con un presupuesto de casi 300.000 euros el responsable del área de medio ambiente ahora en funciones juan francisco cazalilla explicaba que esta actuación era muy demandada por los vecinos y vecinas de la zona de emperadores y por ello se ha tenido en cuenta su criterio en todo momento a la hora de completar el diseño a través de este parque a través de un proceso previo de participación vecinal de esta forma con la remodelación del parque augusto se complementan las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en la zona cambiamos de asunto la concejala de patrimonio ahora en funciones alma cámara presentaba junto a representantes de la asociación amigos del patrimonio la publicación de las actas recogidas en las decimocuartas jornadas de patrimonio de andújar y comarca la publicación de estos documentos refleja el testimonio sobre las contribuciones realizadas por los distintos componentes que han participado en estas jornadas que se han organizado por el ayuntamiento la asociación y el CEP Linares Andújar la publicación de la acta es el testimonio consignado de que los distintos ponentes comunicaron en la jornada que desde hace 14 años venimos organizando de manera conjunta la asociación amigos del patrimonio el CEP Linares Andújar y el ayuntamiento al que quiero agradecer a todos los miembros que formáis parte de dicha asociación no sabéis la labor tan encomiable y tan grande que estáis haciendo para preservar nuestro patrimonio además algo tan fundamental y tan necesario estas jornadas que cada año cuentan con más personas interesadas enmarcan la programación que normalmente ofertamos y que tiene como objetivo principal convertir nuestro patrimonio en el mejor recurso de desarrollo local con esta jornada se potencia la cohesión social y como siempre digo nuestro patrimonio material o inmaterial debe ser el referente que crea esa conciencia de identidad y que cada ciudadano o ciudadana debe ser su guardián del legado en estas jornadas contamos con siete comunicaciones a cargo de profesionales del ámbito patrimonial desde aquí quiero agradecer la desinteresada y generosa aportación que han hecho Manuel Toribio Antonio Ramón Navarrete José Manuel Marín Maudilio Moreno María Esperanza Gómez y Luis Pedro Pérez todos ellos han contribuido a desvelar aspectos que no conocíamos sobre la historia de nuestra ciudad todos ellos no dudan en colaborar con nuestro empeño por hacer que la ciudadanía sea consciente de la importancia de conservar y difundir nuestro marco patrimonial gracias igualmente a todos los participantes a los que comenzaron este proyecto y a los que cada año se van sumando gracias también a vosotros los medios de comunicación que ayudáis con vuestra labor diaria a luchar por la salvaguarda del patrimonio y apoyáis nuestro empeño por dinamizar el territorio a través de las distintas actividades que organiza el Ayuntamiento de Andujar Luis Pedro representante de la asociación ha destacado también la importancia de la colaboración y de estas jornadas para conservar y para dar a conocer nuestro patrimonio nos daba también más detalles sobre las ponencias es fundamental si queremos seguir conociendo nuestra realidad histórica patrimonial cultural tanto del pasado como del presente porque en esta jornada décimo cuarta se presentó un proyecto de una arquitecta aquí presente creo sobre la arquitectura popular y nos dio una magnífica charla que esperemos que siga estudiando la casuística de Andujar que esa parte está abandonada bueno son seis trabajos magníficos trabajos uno muy emotivo para los que somos de Andujar siempre estamos tenemos en nuestra memoria a nuestro amigo Juan Machado del cual fue alumno Paco y profesor de historia me imagino que en parte por Juan Machado y nos recordó la bibliografía la epitología las cartas que escribía etcétera nos hizo una nos recordó aquella figura tan inmensa y tan importante en la Andujar en la que él vivió después tenemos las aguas subterráneas de nuestro compañero José Manuel Marín que nos dejó de nuevo entusiasmados porque nos descubre además con una facilidad lo que es un mundo tan áspero por lo menos para mí la geología y te lo explica y nos quedamos sobre todo cuando después nos llevó estuvimos con en la carta arqueológica que hiciste y nos enseñó sobre el terreno lo que estaba hablando yo me quedé maravillado la tenencia del castillo es un documento que yo encontré del archivo histórico y de bueno espero que haya contribuido al conocimiento de las tenencias de los alcaides del castillo Fortaleza de Andujar tampoco tiene más aporto el documento original que encontré por si acaso me equivoqué que haya alguien que me pueda corregir porque después no he encontrado el documento no sé cómo lo encontré en su momento Maudilio nos asombró con su trabajo de campo que está ahí a medio terminar pero que el ayuntamiento ya se ha comprometido a continuar con ese trabajo y nos ilustró no sólo en la sala de aquí sino in situ nos lo explicó maravillosamente el viaje de de Cogme de Médicis nos hizo un recorrido aquí está presente nos hizo un recorrido de ese viaje que hizo por España y Portugal el Cogme de Médicis maravilloso y a mano lo ilustró con las imágenes que está en el biblioteca efectivamente por lo tanto todos estos documentos todas estas ponencias nos sirvieron para ilustrarnos sobre aspectos diversos de la realidad histórica patrimonial de Anduja esperemos que sigamos así porque ladrillos como dice Maudilio ladrillos ladrillos vamos conociendo nuestro edificio y nada más pues que esperemos que el año que viene la décimo quinta pues haya muchas ponencias y por otra parte María Ángeles esta edición es bastante mejor que la primera es magnífica la letra mucho más clara sobre todo para los que tenemos ya edad y ya leemos con cierta dificultad incluso con gafas es mucho más mejor que la anterior y nada muchísimas gracias y muchas gracias por tus palabras de elogio hacia la asociación que hacemos lo que podemos y este pueblo tiene mucho patrimonio aunque la gente crea y es una cosa que suele decir hay que dar algo de patrimonio porque era muchísimo patrimonio y mucha historia por dar a conocer hasta aquí las noticias recuerden que nuestras redes sociales podrán seguir también toda la información con detalle gracias hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información a la información y a la información a la información de la información